La Revolución de Cremas La Revolución de Cremas La Revolución de Cremas Y es... Yo estoy en el norte de California Mi familia, mis amigos, me están apoyando Me están mirando ahorita, que ya hacían un beso aquí Me he quedado no ¿Está viendo pensar la pasta? Sí, sí, es así, yo estoy en verdad, voy a decir pedazotras y pedazotras, con las puertas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aspirantes! ¿Te recuerdo que me quedan solamente...